acá también vemos un problema acá abajo si yo levanto el brazo vemos como esto se está desplazando para este lado tendríamos que quitar la influencia pintando de negro toda esta zona de acá otra forma de hacer esto es la siguiente puedo seleccionar el modelo en modo vértice vamos a ir a la vista frontal que es más fácil y de acá voy a elegir los vértices que yo quiero retirar por ejemplo estos de acá yo quiero quitar de la influencia estos vértices de acá selecciono los vértices voy a skin elijo la herramienta y lo que voy a hacer es con estos vértices seleccionados voy a poner este valor en cero para quitar la influencia y le digo y aprieto el botón fluid este fluid va a rellenar de este valor negro los vértices que tenga seleccionados clic vemos como se pone toda esta parte en negro con esto voy a eliminar la influencia de esta unión de este hueso cuando se mueve hacia arriba vamos a verlo nuevamente a ver si esto corrige el problema que teníamos antes si yo levanto vemos que no se desplaza toda esta parte hacia arriba como sucedía anteriormente obviamente que este modelo necesita mucha más corrección pero para entender la idea sirve bastante con el mismo concepto que vimos recién podemos pensarlo de la siguiente forma si yo yo conozco que este hueso tiene que afectar solamente a estos vértices de acá a ver yo sé vamos a ir a la vista superior yo sé que este hueso este hueso que está acá tiene que afectar solamente a estos cuatro vértices estos vértices de acá entonces lo que puedo hacer es seleccionar los vértices perdón selecciono los vértices que quiero que afecte selecciono los vértices ahora voy a ir a la herramienta nuevamente voy a elegir el hueso correspondiente a estos vértices este hueso si mal no recuerdo es el el hueso número 8 el hueso número 8 me afecta a estos vértices que están acá para seleccionar los vértices lo que hago es desactivar desde acá arriba la selección de uniones de esta forma ya no puedo seleccionar más los huesos ni las uniones entonces me es más fácil seleccionar los vértices selecciono los vértices vuelvo a activar esto dijimos que estos vértices solamente se ven influenciados por el hueso número 8 con esto seleccionado voy a subir este valor a 1 y le digo fluid entonces el hueso número 8 está afectando únicamente con mucha intensidad a estos a estos vértices que yo tenía seleccionado si yo quiero que me afecten solamente esos vértices vemos que está afectando un poco de esta parte lo que puedo hacer es lo siguiente voy a edit y elijo invert selection selecciona todos los vértices salvo los que tenía seleccionados antes bajo este valor a 0 y lo relleno de negro y ahí me aseguro que el hueso en cuestión está afectando únicamente a los vértices que yo definí o sea estos 4 vértices estos 4 vértices son muy afectados por por el hueso correspondiente ok bien bueno esto es básicamente de lo que se trata la estructura de huesos espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial